Recientemente me hacía la pregunta de por qué seguimos utilizando Neki. A la conclusión a la que llegué personalmente es que es por un tema de conveniencia, porque todo el mundo lo utiliza y tiene unas funciones que otras aplicaciones no tienen. Y entonces hicimos una comparación con Wallah para ver qué cuenta es mejor. Salieron como empatadas y ahí depende de cada quien. A quien necesite la conveniencia de Neki, de pronto traer plata desde Paypal y algunas otras funcionalidades hace que mucha gente escoja Neki sobre cualquier otro depósito de bajo monto. Pero para quienes no necesiten esto y prefieran una alta rentabilidad en sus depósitos de bajo monto, Wallah fue una mejor opción. El día de hoy vamos a comparar Neki con la nueva Rappi Cuenta, ya que para quien no lo sepa la Rappi Cuenta también tiene una alta rentabilidad para hacer un depósito de bajo monto. Entonces vámonos a nuestra plantilla comparativa y veamos las categorías, que en verdad es la misma comparación que con Wallah, pero vamos a ver si de pronto vale más la pena la nueva Rappi Cuenta. Por cierto, he escuchado mucho por ahí que de pronto los señores de Rappi se adelantaron mucho a sacar la Rappi Cuenta porque dice que está teniendo muchos errores. Entonces pues esta comparación la vamos a hacer bajo la premisa que la cuenta ya está funcionando bien. Sobre lo que los señores de Rappi están prometiendo, no vamos a hacerlo pensando en que de pronto tiene errores o fallas hasta el momento, pero déjenme saber si han tenido problemas con la Rappi Cuenta, déjenme saber todo en los comentarios y déjenme saber qué otra comparación de estas deberíamos hacer. Vamos entonces a nuestra plantilla comparativa. Aquí tenemos nuestras categorías, diseño de tarjeta, costo de tarjeta, cuota de manejo, app, alianzas, retiros, otras funciones, rendimientos, total. Diseño de la tarjeta. A ver. Aquí tenemos la Neki. Tengo ambas. Sí, señor. Y aquí tenemos la nueva tarjeta Visa de la Rappi Cuenta. Para ser honesto, esta tarjeta me parece horrible y esta tarjeta me parece muy bonita. Hay gente que me dice que el diseño de la tarjeta no debería ser un punto de comparación. Para mí lo es, pero si para ustedes no lo es, simplemente díganme qué otra categoría añadirían ustedes acá. No se preocupen. Esto es simplemente mi opinión personal, pero pues ustedes pueden tomarle un pantallazo a esto, cambiar categorías, añadir categorías, quitar categorías. Para mí sí es un punto de comparación. Entonces, diseño de la tarjeta, se lo lleva Neki. En el tema de costo de la tarjeta, aquí quedé un poco decepcionado porque yo pensaba que la Rappi era gratuita. Para mí lo fue, por lo menos. Pero revisando el tarifario, dice que cuesta $25,000 pesos. Entonces, lo que creo es que a los primeros usuarios en adquirirla, se las mandaron gratis, pero sí he visto mucho en los comentarios de mis videos que, oigan, a mí me están cobrando $25,000 a ustedes también. Y mucha gente respondiendo como, sí, a mí también me están cobrando los $25,000 pesos. La de Neki cuesta absolutamente lo mismo, $25,000 pesos, pero en el caso de Neki tenemos el acceso a la tarjeta digital y a la física. En el caso de la Rappi, pues solo tenemos acceso a la tarjeta física. Vamos a darle ningún punto a ambas por el hecho de que terminan costando lo mismo. Y me parece que no deberían costar nada en lo absoluto, que deberían ser tarjetas de emisión completamente gratis, ya que la mayoría, si no es que toda la competencia lo ofrecen gratis, me sorprendió bastante el tema de que la Rappi costara. A mí ninguna me costó. La de Neki fue porque la obtuve en promoción y la Rappi supongo que fue porque estuve entre las primeras personas en obtener la nueva Rappi cuenta. Déjenme saber en los comentarios a quién también le salió gratis y a quién se la están cobrando. Cuota de manejo, punto para ambas. Ninguna de las dos tiene cuota de manejo. Antes la de Neki tenía una cuota de manejo por no utilización, que era como de $1,000 pesos, pero eso ya lo quitaron. Entonces está bastante bien. Ninguna de las dos cobra cuota de manejo. Bueno, una aclaración con respecto a la tarjeta de Rappi es que pues también tiene su formato digital, pero solo nos están cobrando la tarjeta física. Aunque cueste lo mismo que la de Neki, en el caso de Neki nos cobran $22,000 pesos por sacar la tarjeta física, $3,000 pesos por sacar la digital y el combo cuesta $25,000 pesos. Así es como se diferencian, pero pues nuevamente en esa categoría dejamos a ambas sin punto. En cuanto a la app, le voy a dar el punto a Neki en esta por el hecho de que tenga su app pues exclusiva para la cuenta, mientras que la Rappi cuenta sigue vinculada a la app principal de Rappi. Yo sé que en Neki se cae un montón y demás, pero para mí es importantísimo que tengan su propia app y muchas veces me parece muy poco conveniente que haya que entrar a la aplicación de Rappi para posteriormente sí poder entrar a la Rappi cuenta o a ver la Rappi Card, la tarjeta de crédito. En este caso, sí, el punto se lo voy a Neki, aunque no soy fan de la app de Neki tampoco por el tema de que mantiene cayéndose. En el tema de alianzas pensé que iban a estar más o menos a la par, pero me puse a ver en el tema de alianzas de Rappi y todas las alianzas dice para compras exclusivamente con la tarjeta de crédito Rappi. No nos está hablando nada de la Rappi cuenta ni la tarjeta de débito de Rappi Pay. Entonces, para la información que está disponible por internet, Neki es el que se lleva las alianzas, pero pues según eso, la Rappi cuenta no tiene alianzas hasta ahora. Corríjanme por favor en los comentarios si es que me estoy equivocando, pero en la página de la Rappi cuenta no dice nada sobre alianzas. Todas las alianzas que hay son de Rappi Pay para la tarjeta de crédito. Para el tema de retiros, aquí sí va a punto para ambas porque ambas tienen el convenio con dos de los bancos más grandes del país. En el caso de la Rappi cuenta con el Banco de la Vivienda, en el caso de Neki con Bancolombia, los retiros son completamente gratuitos en cualquiera de estas dos redes. Es decir, para Rappi con la Vivienda, para Neki con Bancolombia. En tema de otras funciones, Neki vuelve y se lleva al punto, puesto que la Rappi cuenta aún no tiene como alguna función extra más allá de pagos por PSD, pero pues en Neki nos encontramos todo el armario de Neki con esas funciones que tiene, como lo de traer plata por PayPal, pagar servicios. Aunque bueno, en la Rappi cuenta también se pueden pagar algunos servicios, pero pues en Neki sí, todo el tema del armario, pedir comida. Bueno, pues la Rappi cuenta está directamente en el app de Rappi que es para pedir comida, pero inherentemente la Rappi cuenta no tiene como la funcionalidad en sí de pedir comida, hacer recargas y demás. Neki se lleva esto en otras funciones. En cuanto a rendimientos, pues ya hemos hablado de que Neki es el 0.1% efectivo anual, mientras que la Rappi cuenta es el 7% efectivo anual. Entonces, pues ahí el punto sí se lo lleva. Ya vemos aquí que ganó Neki con un 2, 3, 4, 5, 6 puntos contra 3. Digamos que el tema del diseño de la tarjeta no fuera un tema muy importante, entonces que fueran 5 contra 3. O que los señores de Rappi hubieran dejado que la tarjeta fuera completamente gratis, entonces que fueran 5 contra 4. Pero pues no es así. De todas maneras, me parece que si alguien necesita una cuenta simplemente para tener su plata de guardar, que le genere ciertos rendimientos, pues de todas maneras sigue ganando la Rappi. Pero pues nuevamente, en cuanto a temas de conveniencia, si Neki sigue siendo el rey ahí, nada que hacer. Pero déjenme saber ustedes qué opinan y qué otra comparación deberíamos hacer de este tipo. Y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Chau amigos. Gracias. 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 Gracias.